Desde la llegada de la pandemia del COVID-19 a Bolivia y a Tarija, los servicios de salud priorizaron este tipo de atención. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre con otras patologías y servicios? Por ejemplo, el gobierno municipal está a cargo de los centros de primer y segundo nivel, los insumos médicos y la asignación de personal en coordinación con el Ministerio de Salud. Particularmente encercado, califican la anterior gestión como desastrosa por no haberse prestado atención a estos temas. Y ya tenemos una evaluación para ver cómo están los 30 centros de salud, tanto en infraestructura, cómo están en equipamiento, cómo está el tema de personal, cómo está el tema de medicación a través de la farmacia institucional municipal. Todos esos temas son los que atienden en realidad. Obviamente es un desastre los centros de salud, así nos han dejado. La infraestructura se está cayendo, más llueve adentro que afuera, prácticamente más del 80% está en esa situación, los centros de salud de cercano. En el tema de equipamiento, hace 10 años atrás que no se equipó un centro de salud en la ciudad de Tarija, el personal de la misma manera, no hay médicos, no hay enfermeras, no hay ítems. No tenemos un POA aprobado como Secretaría de Salud. Ustedes saben que es una Secretaría nueva, nunca hubo una Secretaría de Salud en el gobierno municipal. Nosotros vamos a comenzar a ejecutar el POA nuestro, de nuestra gestión, la próxima gestión. Estamos elaborando nuestro POA, ahorita lo que queda es, estamos haciendo todas las gestiones necesarias para no quedarnos cero de presupuesto. Mendoza indicó que una de las preocupaciones es el combate del dengue, cuyo índice de infección se incrementa con la llegada de la primavera y el verano, por lo que ya se inició una campaña de eliminación del mosquito transmisor. La campaña contra el dengue la anterior semana, en coordinación con el CEDES, obviamente ya hay una brigada y hay gente personal de salud fumigando algunas casas, viendo y evitando la proliferación del mosquito del dengue, porque hay una enfermedad que también mata, no tenemos que descuidarnos. Para hablar del tercer nivel, acudimos al Hospital Regional San Juan de Dios, donde se va normalizando paulatinamente la atención a los pacientes de otras áreas. Para ello se llevó adelante la habilitación de ambientes especiales, se va restableciendo el cronograma de cirugías previamente programadas y el personal está a la espera de que se normalice la atención de consulta externa. Casi normal para la atención de pacientes que no son COVID y también tenemos un área especial para la atención de pacientes que son COVID. En realidad prácticamente ya se ha normalizado el tema de cirugías programadas en el servicio. Más o menos en promedio estamos haciendo dos cirugías programadas por día. En cuanto a la parte de consulta externa, bueno, estamos restringidos porque esa es la disposición del hospital. Todavía estamos esperando de que seguramente más población esté inmunizada o baje el porcentaje o la incidencia de contagiados para normalizar también ese tema. En cuanto al servicio de pediatría, el responsable de esta unidad asegura que el hospital cuenta con todas las condiciones para brindar una buena atención. Sin embargo, llamó la atención que en 2021 ya se registraron dos menores de edad con COVID, uno de un año y siete meses y un adolescente de 13. Finalmente le preguntamos a la población que acude en busca de una prestación médica. Ellos aseguran que dentro de las limitaciones por la crisis sanitaria, en general recibieron una buena atención. Sí, es solamente de odontología. Estoy esperando ficha para que me atiendan para mañana. ¿Desde qué hora está esperando usted? No sé, 15 minutos. ¿Ahora cómo ve que están avanzando las filas? ¿Se está atendiendo normal a la gente? Sí, está normal. Sí, hace 10 minutos desde que estoy aquí recién. ¿Están avanzando rápido las filas? Sí, están rápido y están atendiendo bien. ¿Para qué me voy a quejar? Ahora, ¿qué atención necesitas? No, yo me he operado y tengo que hacerme sacar los puntos, así que he venido a sacar la ficha para que más tarde ya me atiendan. Ahora, ¿cuándo la han operado cómo ha sido la atención? ¿Ha sido normal? No, ¿para qué voy a decir? Muy buena. Me han atendido muy bien en la sala que hemos estado. Ha estado muy bien todos. Sí, bueno, está avanzando nomás rápido. Solo hay una ventanilla. Solo hay una. Está avanzando.